Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenido al canal de Finman Power. Hoy vamos a hacer un vídeo algo diferente porque normalmente estoy trayendo entrevistas al canal pero hay un problema con eso, que es que las entrevistas duran una puta hora de reloj y la mayoría no aguantáis aquí más de 10 minutos. Así que a partir de ahora lo que voy a hacer es subir las entrevistas enteras a mi podcast que dejaré el enlace abajo en la descripción o por aquí y también voy a dejar un enlace a mi web donde también vais a poder ver directamente todos los vídeos de la entrevista aunque no los haya subido y lo que voy a hacer es que a lo largo de la semana voy a ir publicando cada tema que se trate en la entrevista uno por uno. En este concretamente tenemos con nosotros a Iván Alonso, psicólogo deportivo que muchos de vosotros lo conocéis porque ha trabajado en el equipo de Power Explosives principalmente y en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre qué es lo que hace un psicólogo deportivo como de importante es la psicología en el deporte y también vamos a ver qué es lo que sería necesario estudiar para convertirse en psicólogo deportivo. Así que no me enrollo más y ¡dentro! Buenas pues estamos aquí con Iván Alonso que muchos lo conoceréis por su Instagram, su YouTube, etc. que es psicólogo deportivo y vamos a empezar con la entrevista así que lo primero que quiero que hagas es que te presentes tú mismo y nos digas cuál es tu historia y cómo has llegado hasta aquí. Bueno pues muy buenas a todos, en primer lugar darte las gracias por invitarme que la verdad es que para mí es un placer. Como bien dices soy psicólogo, estudié psicología en la Universidad de Salamanca y luego hice un máster de especialidad en psicología aplicada al ámbito deportivo que mucha gente me lo pregunta, me dicen ¿pero qué tienes? ¿un cursillo en psicología deportiva? No, no, hice la carrera en Salamanca y luego hice un máster de especialización. Y nada, se me conoce sobre todo porque estuve trabajando mucho tiempo con Power Explosives que todos lo conoceréis teníamos un equipo multidisciplinar en el que yo me desarrollaba en el área de la psicología deportiva y actualmente sí que he seguido un poco mi camino por mi cuenta, he intentado seguir creciendo en todos los sentidos tengo mis redes sociales para intentar divulgar, para intentar traer la psicología deportiva que es algo no muy conocido de una forma un poco más amena y ahí vamos, poco a poco. Bueno, darte las gracias a ti por haber querido venir al podcast, lo primero de todo que soy mal educado y no te lo he dicho y como dices que eres psicólogo deportivo, mucha gente, de hecho el otro día mi hermana mismo me dice ¿un psicólogo deportivo qué hace? Así que explícanos un poco en qué consiste esto de la psicología deportiva. Bueno, yo siempre suelo decir lo mismo y es que curiosamente nadie se centra en trabajar con un psicólogo deportivo o es muy poco usual que los equipos o que los deportistas cuenten con un psicólogo en este sentido pero sí que es verdad que cuando tú preguntas a cualquier atleta o a cualquier club deportivo y demás y les dices ¿qué variables diríais que afectan a vuestro rendimiento? La mayoría de la gente te suelen decir la forma física que tengas, la resistencia, te dicen lo descansado que estés, la nutrición, te dicen la atención, la concentración, la motivación, la venencia que tienes a los entrenamientos, cómo estás de concentrado o no, si gestionas bien la ansiedad, si te ponen nervioso, o sea te dan como tres o cuatro variables físicas y de repente te empiezan a soltar un porrón de variables que son a nivel psicológico y lo piensas y dices vale y sobre las físicas es cierto que estáis trabajando, tenéis una preparación, las estáis gestionando, intentáis trabajar con diferentes profesionales para hilar lo más fino posible y de repente me dices siete o ocho variables a nivel psicológico que me dices que son directamente responsables del rendimiento que tengas finalmente en competición porque al final es lo que buscamos, rendimiento de competición, pero que no estás trabajando, que no tienes a ninguna persona que te oriente en cómo puedes sacarle más partido, cómo puedes mejorar, entonces ahí es cuando surge un poco la necesidad de esa persona, de esa personalidad que trabaja sobre las variables psicológicas, que sería el psicólogo deportivo, que es aquella persona que se encarga del estudio de qué variables afectan al rendimiento de cara, o sea, desde un punto de vista mental o psicológico y que trabaja con diferentes estrategias para mejorar o para hilar más fino en ese sentido. Esto me hace sentirme identificado esto que has dicho de las variables psicológicas, lo que afectan, porque yo durante muchos años en mi vida jugaba al fútbol y siempre me ha pasado que cuando iba a un equipo, digamos, con gente que no conozco o que yo consideraba que eran muy buenos, yo era malísimo, pero malísimo de que no jugaba más de 10 minutos en toda la temporada y después hubo un año, por ejemplo, que estuve en un equipo que todos eran mis amigos, además el entrenador ya me conocía, me dio mucha confianza de típico de haber jugado en el parque con él y la verdad es que ese año metí más de un gol por cada partido, de media, hice una temporada que flipa y yo el cambio, yo era el mismo, pero internamente mi cambio mental me hacía que me atrebiese a hacer cosas que no me atrevía cuando jugaba con desconocido. Entonces creo que es algo que tiene bastante peso. Tú, en un porcentaje o aproximando, ¿qué peso crees que tiene lo que es la psicología en el éxito deportivo? Es curioso porque es una pregunta que me gusta mucho hacer a mí. Normalmente cuando voy a dar ponencias, cuando hacemos quedadas, suelo preguntar a la gente, ¿qué porcentaje diréis que juega la psicología? Y la mayoría de gente te dice, algunos te dicen un 50%, es igual de importante. Otros te dicen, para mí es muy importante, diría que incluso un 80%. Yo siempre suelo decir lo mismo, para mí es condición necesaria, aunque no es suficiente. ¿Qué quiere decir con eso? Para mí eso es 100%. Es cierto que no es suficiente con ser muy fuerte mentalmente, no sobra, o sea, no puedes ganar una liga o un campeonato o una competición solo por ser muy fuerte mentalmente, pero sí es 100% necesario. Una persona puede prepararse cuatro años para ir a los Juegos Olímpicos, ir perfecto a nivel físico, ir descansado con una forma muy superior al resto, ser muy bueno técnicamente, llegar y que su rendimiento sea cero. Bloquearse y no poder hacer nada, nada. O sea, el rendimiento es cero. Yo considero que la psicología es una variable totalmente necesaria, que determina al 100% del rendimiento. Estoy bastante de acuerdo. ¿Y crees que puede depender un poco del deporte del que se trate? Porque, por ejemplo, si es más técnico, como lo que digo del fútbol, puede que te atrevas a hacer a lo mejor un regate, que no te atrevería si estás mentalmente hundido. Totalmente. Sí que creo que a nivel técnico va a jugar un papel muy importante. Hay deportes que exigen más, digamos que demandan más a nivel psicológico, tienen más demanda, pero aún así considero lo que te digo, que cualquier deporte el rendimiento va a venir determinado por variables psicológicas. De hecho, mucha gente también me suele plantear la pregunta, que también me parece muy interesante, de qué tipo de competición crees que es más dura, en qué deporte crees que es más duro competir a nivel psicológico. Y yo siempre suelo decir lo mismo, no depende tanto del deporte, sino mucho más del deportista. Para un niño pequeño de 13 años, para mi primo pequeño, ir a jugar un partido en su barrio con sus amigos, puede ser más demandante psicológicamente y puede ser mucho más estresante y él ponerse mucho más nervioso que para un deportista profesional, que vaya al campeonato de España cuando está acostumbrado a competir a nivel internacional. Y de repente se presenta a un campeonato de España y va totalmente tranquilo y no le da importancia. Depende mucho más de la interpretación que hace el deportista que del propio deporte en sí o de las propias competiciones. Claro, la percepción que tienes tú de la realidad y la importancia interna que le das a las cosas. Es lo más importante realmente. Vale. Y ahora, para ya terminar con el ámbito de la importancia de la psicología deportiva, explica si algún oyente nuestro quiere ser psicólogo deportivo, más o menos qué es lo que tendría que hacer. Vale. Llegado a este punto, que también es algo que me suele preguntar mucho la gente, ¿desde dónde es mejor acceder al máster de psicología especializada en actividad física del deporte? Podemos acceder desde CAFIT, desde Ciencias de Actividad Física del Deporte, o desde Psicología. ¿Mi consejo cuál sería? Si quieres ser un entrenador o un preparador físico mucho más formado y mucho más competente en tu ámbito y sobre todo en la práctica, considero que estudiar CAFIT y luego estudiar un máster, el mismo máster que hice yo en cualquier universidad, ya sea aquí en Madrid o Barcelona, por ejemplo, que son las dos más famosas, estudiar el máster en Psicología de Actividad Física del Deporte me parece una muy buena idea y que te hace un profesional mucho más completo y que puede entender mucho más a su deportista o a su atleta, pero siempre y cuando, teniendo en cuenta que eres un profesional de la Ciencia de Actividad Física del Deporte, un entrenador personal, que puede entender mejor a su deportista, no un psicólogo deportivo. Si realmente quieres dedicarte al ámbito de la Psicología Deportiva y trabajar con un club, con deportistas, solo desde la faceta como psicólogo, sin embargo, tendríamos que estudiar la carrera de Psicología y luego acceder al máster. ¿Por qué? Porque como entrenador o como persona especialista en Ciencias de Actividad Física del Deporte, las carencias que tienes a la hora de comprender la psicología o los conocimientos que adquieres durante el máster son demasiado limitados como para trabajar a nivel psicológico con un atleta. Así que considero que te puede hacer mucho más completo y entender ciertas cosas que te pueden ayudar en la práctica, pero si quieres ser psicólogo deportivo, para mí, sin lugar a dudas, tienes que estudiar la carrera de Psicología y luego acceder a más. Vale. Y otra cosilla, ¿a partir de qué nivel y objetivo crees que podría ser rentable para una persona contar con un psicólogo deportivo? Otra muy buena pregunta. Normalmente al psicólogo deportivo se le contrata un poco, o se suele contar con él un poco como apagafuegos, que solemos llamarle en la carrera. Es decir, como aquella persona que cuando las cosas van mal hay que contratarle y a ver si nos salva o como última esperanza un poco. Y lo suyo no sería ello, evidentemente. Pasa un poco con otros ámbitos de las ciencias de la salud, como puede ser el fisioterapeuta o otros profesionales, que sacude a ellos cuando ya la cosa está mal, cuando ya la cosa está chunga y dices, ostras, tenemos que contratar a alguien que repare un poco este destrozo. Lo suyo sería no hacerlo así, sino contar con el psicólogo desde la base, intentando mejorar el rendimiento. Al final, mucha gente considera que como que las habilidades psicológicas vienen ya de serie y no se puede trabajar. Tú puedes coger a un deportista de base, a un niño, y hacerle muy fuerte psicológicamente y conseguir que su carrera sea mucho más duradera, que se mantenga el tiempo y que llegue mucho más lejos. Es decir, no hay un nivel a partir del cual podemos contratar un psicólogo deportivo. No es para deportistas profesionales que ya se ganan la vida con ello. Podemos contratarle en el mismo momento en el que vemos que queremos ir más fino o mejorar. Yo siempre le digo lo mismo a los chicos, por ejemplo, que contratan conmigo. O gastéis mucho dinero en suplementación o en fórmulas mágicas creyendo que os va a ayudar cuando podréis contar con profesionales que os orienten mucho mejor, que os den claves para progresar en vuestro deporte. Y al final, mucha gente, el principal limitante que tiene de cara a competir, aunque sea a nivel amateur, son variables mentales. Tienen que hacer lo mismo que hacen entrenando, pero en otro contexto diferente. Y lo que les falla es variables psicológicas. ¿Por qué no contar con ayuda a un profesional? Que, por supuesto, no tiene por qué ser una ayuda cronificada en el tiempo de todos los meses. No, simplemente notas que en las competiciones te ponen nervioso, contratas a un profesional, haces un par de sesiones, te ayuda a orientarlo de otra forma y sigues. Y si vuelves a tener la demanda, pues vuelves a contratarlo. Estoy totalmente de acuerdo que es algo que normalmente lo infravaloramos porque digamos que los aspectos mentales son algo intangibles, que no puedes verlo. Entonces, la gente cuando algo no puede tocarlo, le cuesta creer en ello y tenerlo presente. Entonces, al final es algo que, aunque tenga mucha importancia, no somos conscientes de ello normalmente. Pues hasta aquí la primera parte de la entrevista y nos vemos en la siguiente, donde vamos a ver consejos psicológicos que pueden ayudarte a empezar con un estilo de vida saludable, entrenamiento y dieta y mantenerlo a lo largo del tiempo. Si os gusta que haga los vídeos así, dejadme una manita arriba. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier sugerencia de una persona a la que queráis que entreviste, podéis dejarla en los comentarios o en www.finmanpower.com.ar donde voy a recibir todas las preguntas de vos, que podéis grabarlas y así podemos contestarlas de forma más dinámica en el podcast o directamente en vídeo. Así que nos vemos mañana y a seguir creciendo.